Ya se sabe que siempre es un éxito de crítica y público. No nos perdemos ninguna actuación. Los viernes es espectacular. Unos ciclos de música tradicional, de primera línea nacional e internacional. Los Viernes de la Tradición de San Sebastián de los Reyes emprenden su ciclo número 38, desde el 20 de septiembre hasta el 15 de noviembre. Todo un viaje musical que se celebra y se disfruta en el centro de formación a las 7 de la tarde como inmejorable previa al fin de semana, ofreciendo paisajes sonoros ancestrales, variados y eternos. Que con vuestra presencia hacéis que este edificio se sostenga sin fisuras. Los Viernes de la Tradición de San Sebastián de los Reyes emprenden su ciclo número 38, desde el 20 de septiembre hasta el 15 de noviembre. Todo un viaje musical que se celebra y se disfruta en el centro de formación a las 7 de la tarde como inmejorable previa al fin de semana, ofreciendo paisajes sonoros ancestrales, variados y eternos. Y el viernes 20 de septiembre empieza la nueva temporada con la guitarra clásica de Miguel Fraile, evocando el legado de Marazuela. El 27 de este mes toca Pelejebre, grupo de música de raíz que toma como principal inspiración la cultura de Castilla y León. Y ya en octubre, el gran comentarista musical José Ramón Pardo da una conferencia el día 4 sobre folk, mientras que Jesse James ofrece un tributo a Luis Landero el viernes 11. Cuentos de antiguamente es el título de la propuesta para el viernes 18 de octubre. El 25 de octubre, la familia Pérez trae una vida dedicada al folclore, el cancionero de los Pérez, Guadalajara. Y así sucesivamente, todo este arte musical, que recupera los acordes, historias e instrumentos del pasado, volverá a brillar en los viernes de la tradición de San Sebastián de los Reyes.